Ay, ay, ya gozando del cielo yo Le vi a pedir que a los Andes viví Como en el cielo yo Le vi a pedir Para que a mí valer Para que a mí valer Ay, me la ponga Buena que Me va a morir Y a los Andes viví Como en el cielo yo Le vi a pedir Y a los Andes viví ¡Venga! 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 ¡Venga!